nuestras experiencias, nuestros aciertos y nuestros errores. Pero antes de empezar, yo también quiero que me conozcan un poco más porque tiene mucho que ver con la impronta de lo que puede ser mi palabra en esta intervención. Yo provengo en Argentina del Movimiento de Derechos Humanos. Soy parte de una familia que ha sido víctima de la acción criminal del Estado. Tengo una hermana asesinada por la dictadura, previamente estuvo desaparecida. Tuvo un hijo durante su cautiverio que aún estamos buscando. Lo que denominamos nosotros los desaparecidos con vida. Cuando hay hombres y mujeres que tienen vulnerada su identidad, en su gran mayoría apropiados por los propios ejecutores de sus padres. Mi padre ha sido víctima también de la acción criminal del Estado, estuvo secuestrado, torturado. Padecimos el exilio, el exilio externo y el exilio externo. Y participamos activamente en el Movimiento de Derechos Humanos, en mi caso dentro de la organización, que es la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que busca niños. O sea, acá hay 500 niños probados durante ese periodo. El periodo político de los últimos 10 años en la Argentina me dio la posibilidad de ser integrante de la Cámara de Diputados, de volcar la experiencia desde el lugar de víctima, el constructor de políticas públicas en materia de derechos humanos. Y he sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos desde el año 2005. Dicho esto, porque me parece que es importante para el perfil de mi intervención, me parece que el primer punto a contar es qué es lo que sucedió en la Argentina, muy sucintamente, qué es lo que nos pasó en nuestro país. La Argentina entre 1976 y 1983 tuvo una dictadura que nosotros denominamos dictadura cívico-militar, donde de los tres poderes del Estado, dos fueron clausurados, uno, los dos provenientes de la voluntad popular, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y se impuso en la Argentina una maquinaria de persecución, secuestro, tortura y muerte, utilizando las estructuras del Estado para llevar adelante estos hechos. Básicamente la persecución de oponentes políticos resistentes a la implementación de lo que era el fundamento del golpe de Estado, que era la implementación de un plan económico en nuestro país. De concentración económica, de poliación de nuestros recursos, de convertir a la Argentina en un país productor, exportador de materias primas y importador de insumos, destruyendo la industria nacional. Y esto se dio en el marco de lo que fue durante la década del 60 y la década del 70 la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, aplicada en todo el hemisferio, en toda América, el desarrollo de dictaduras, de supresión de libertades, de persecución de oponentes políticos, en la implementación de la misma caracterización en términos económicos, desde la doctrina de la seguridad nacional que identificaba al enemigo interno, básicamente en el marco de la persecución al comunismo internacional. La consecuencia de la implementación en toda la región estuvo expresada a través de lo que se denominó la Operación Condor, que fue la coordinación de las estructuras de inteligencia de todas las dictaduras militares con lo sur americano, en el intercambio de prisioneros, de información, coordinación en las sesiones de tortura, pero las consecuencias específicas para la Argentina fueron 30.000 personas detenidas desaparecidas, más de 10.000 presos políticos, 500 niños robados durante ese periodo. Esto significaba que eran secuestradas las mujeres embarazadas, permanecían desheridas, y eran separados de sus niños en el momento de su nacimiento, y eran entregados a miembros de las Fuerzas Armadas, o parte de su complicidad civil, o amigos, entregaba como lo que nosotros denominábamos un botín de guerra. Y miles y miles de exiliados hacia el exterior e internos en la Argentina, gente que tuvo que clandestinizarse dentro del país para poder sobrevivir a la persecución criminal del Estado. Y esto tuvo un correlato que nosotros consideramos otra acción criminal por parte del Estado, que fue el proceso de su endeudamiento. La Argentina pasó de tener un endeudamiento externo de 7.200 millones de dólares, a un endeudamiento al final de la dictadura cívico-militar de 42.000 millones de dólares. O sea que, junto con la acción de persecución de los oponentes políticos, se implementó un plan económico de concentración económica, la adquisición de deuda que era también parte de la estrategia para la región dentro del esquema de dominación. Y esto necesitaba acallar las voces de aquellos que podían abandonarse. El primer objetivo que tuvo la dictadura cívico-militar desde el primer día fue la persecución de los cuerpos de delegados sindicales de las fábricas, que sabía que eran aquellos que podían llevar adelante las primeras acciones organizadas de resistencia. Entonces esto tuvo un objetivo, porque para nosotros es muy importante explicar que la acción criminal del Estado no es un acto demoníaco, espontáneo, inspirado en la perversión de un sector en nuestra sociedad, sino que es parte de una planificación que tiene claros objetivos, claros objetivos detrás. En la Argentina y en la región fue la implementación de planes económicos, de extranjerización de nuestra economía, porque nosotros decimos que junto con lo que significó el acto de genocidio que se vio en nuestro país sobre vastos sectores de nuestra población, existió un genocidio de pequeñas y medianas empresas, 200.000 pequeñas y medianas empresas desaparecieron en nuestro país, junto con la desaparición de personas. O sea que había un objetivo por detrás absolutamente claro, porque sin esta explicación nosotros sentimos que hacemos el juego de lo que quiso implementar la dictadura cívico-militar, que fue aplicar el terror sobre el conjunto de la población. O decimos que hubo una consecuencia sobre una parte de nuestra población en forma directa, pero las consecuencias han sido de carácter integral sobre el conjunto de la población argentina. Mientras desaparecían dirigentes, intelectuales, trabajadores, artistas, también se producía la muerte por hambre de aquellos que habían perdido la posibilidad de tener el sustento necesario. Y esto para nosotros es parte de una misma historia y una misma forma para interpretar nuestro proceso político. A fines del año 1983 se produce en Argentina un proceso llamado a elecciones y empieza el proceso al retorno democrático en nuestro país. Ella lleva más de 30 años de constancia y de forma permanente y de progresividad en su desarrollo. Allí asume la presidencia de la República el doctor Alfonsín que con respecto a los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar toma una medida inicial que es la creación de una comisión de la verdad. Esa comisión se llamó Comisión Nacional sobre la desaparición de personas con ADEP. esta comisión en el lapso de un tiempo realmente muy corto elaboró un informe en el lapso de nueve meses sobre la situación de la desaparición forzada de personas en nuestro país. Como la acción criminal del Estado se llevó adelante desde la clandestinidad o sea, salvo las personas que estuvieron detenidas en cárceles legales esos más de 10.000 presos políticos el resto de las personas muchas de ellas después legalizadas otras no pasaron por centros clandestinos de detención que funcionaron en todo el país de acuerdo a la estructura operacional de las fuerzas armadas en esa época. Hubo 365 centros clandestinos de detención estos eran lugares donde se alojaban las personas se las interrogaban buscaban que dieran información sobre otras personas para ser a su vez detenidas eran mantenidas detenidas clandestinamente durante meses allí se acumió la denominación de detenidos desaparecidos de una persona que no estaba en forma legal y posteriormente se procedía a su ejecución en todos los casos no había devolución de los cuerpos de las personas de su familia sino que se producían enterramientos clandestinos de hecho este informe lo que revela originalmente era que también la dictadura cívico-militar desarrolló una logística para la eliminación de los cuerpos porque los cementerios se atiborraron de cadáveres y se aplicó un plan cimiento que se estudió las corrientes marinas y se arrojaban los cuerpos de las personas al mar y se los hacía estando vivas para que las corrientes marinas llevaran hacia la profundidad del océano atlántico los cuerpos de las personas y eso lo fueron perfeccionando porque los cuerpos en un principio retornaban a las costas y esto fue también motivo de posterior identificación de que se trataba de personas desaparecidas que aparte en hallazgo de esos cuerpos mostraban los signos de lo que había significado la tortura este informe elaborado por la comisión nacional sobre desaparición de personas se convierte en un elemento de fundamental importancia para que el conjunto del pueblo argentino conociera la verdad supiera que era lo que había pasado eso significó un profundo impacto en nuestra población enterarse muchas veces que en proximidad vecino a su casa funcionaba un lugar de detención donde habían pasado cientos de personas que habían sido víctimas de la acción del estado y tuvimos centros clandestinos de carácter emblemático uno lo que era la escuela de mecánica de la armada una institución educativa para la armada argentina donde pasaron cerca de 6.000 personas y el otro lugar fue el centro clandestino de detención de la perla en la provincia de Córdoba donde pasaron cerca de 5.000 personas es muy poco el tiempo voy a tratar de explicar cuál ha sido el terrotero que hemos tenido en la Argentina con respecto a la búsqueda de justicia sobre la acción criminal del estado posteriormente a la elaboración del informe se inician en la Argentina las causas judiciales para que se investigue y se sancione a los responsables de desaparición forzada de personas de asesinatos de discusiones sumarias de los casos de todos los tribunales se inicia este proceso judicial y se abren cerca de 1.200 causas en todo el país desarrollándose un juicio de carácter emblemático para nosotros que fue el juicio de las juntas militares que eran las estructuras orgánicas que tenía la conducción de la dictadura cívico-militar se juzgaron las tres primeras juntas de gobierno la última junta militar que es la que hace la transición democrática queda excluida de ese juicio y son sancionadas esemplarmente la primera y la segunda junta militar la tercera junta militar las condenas fueron realmente menores en virtud de la interpretación que hizo la justicia en ese momento de su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad mientras empiezan a sustanciar las causas esto ya en el año 1985 1986 se producen alzamientos militares pidiendo que no se siga avanzando en el proceso de investigación esta presión es asimilada por el presidente entonces y sanciona una primera ley que se llama de punto final esa legislación lo que planteó era que no se podían abrir nuevas causas a partir de una determinada fecha lo que sucedió es que esa legislación fracasó porque el movimiento de derechos humanos un movimiento muy fuerte en la Argentina con una estructura organizativa muy importante prácticamente presentó la totalidad de las causas previo a ese periodo de caducidad de la posibilidad de presentarse entonces esto llevó a tener una nueva presión por parte de los integrantes de las fuerzas armadas que derivó en la aplicación de una legislación que se llamó de obediencia de vida donde planteaba que de acuerdo al funcionamiento de las estructuras militares los jefes eran los responsables de la acción criminal y aquellos que habían sido los ejecutores solo cumplían órdenes entonces eran inimputables en el sentido de su responsabilidad sobre los crímenes que cometieron quedaban exceptuados de estos crímenes dos hechos la apropiación de niños que consideraban que era injustificable que se cumpliera una orden para robar la identidad de un niño y los delitos de carácter económico la aplicación de estas dos leyes tuvo como consecuencia posterior en el segundo gobierno constitucional del gobierno de Carlos Menem el indulto a aquellos que habían sido juzgados o sea que solamente había sido juzgada esa cúpula en el juicio de las juntas y un pequeño número de militares miembros de las conducciones de las fuerzas armadas eran indultados en el año 1989-90 por el presidente Menem lo que significaba que en la Argentina imperaba plenamente la impunidad no podíamos presentar nuevas causas no se podía avanzar en los procesos de investigación las responsabilidades las responsabilidades habían sido restringidas y aquellos que habían asumido que podían tener responsabilidades habían sido indultados bajo el concepto y el precepto del proceso de reconciliación de perdón de reencuentro entre los argentinos y de dar una vuelta de página de la historia básicamente lo que se ha argumentado en todos los procesos de investigación aquellos que prefieren los procesos de impunidad a los procesos de memoria verdad justicia y reparación esto llevó durante 17 años de lucha y resistencia del movimiento de derechos humanos no solamente en la manifestación pública de esa resistencia que existe impunidad sino también en estrategias de carácter judicial una que consideramos sumamente importante fue la implementación a partir del derecho a la verdad en una acordada entre la corte interamericana de derechos humanos y el estado argentino sobre el criterio del derecho a la verdad y se iniciaron en la Argentina procesos judiciales sin sanción penal que eran los juicios por la verdad era la posibilidad que la justicia llamara a dar testimonio a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y aquellos que estaban siendo ventilados como responsables a que den también testimonio que quedaron registro de las responsabilidades que había en ese tiempo sin vinculación de carácter penal pero la estrategia del movimiento de derechos humanos avanzó sobre las grietas que el sistema de impunidad había dejado entre ellas los delitos de carácter económico y la apropiación de niños y es a partir de dos situaciones una que consideramos muy importante que es el caso de Alanciria Clavel que es un represor chileno que plantea la prescripción de una causa que se lo investigaba por crímenes cometidos en la Argentina donde la Corte Suprema plantea que este tipo de delitos son de carácter imprescriptible ese fue el primer pronunciamiento que tuvimos favorable por parte de la justicia para la apertura de los procesos de investigación el segundo pronunciamiento por parte de la justicia fue la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final que fue a partir de un caso de apropiación de niños que eran los procesos que podían seguir en investigación pero se investigaba la búsqueda de los niños pero había una derivación sobre las responsabilidades que tenían aquellos que habían intervenido en su apropiación y en el caso de un represor de apellido Simón la Corte Suprema determinó que no se podían aplicar las leyes de obediencia de vida y punto final para este caso y que eran de carácter inconstitucional y se recurría a los precedentes que el sistema interamericano había planteado entre medio de esto el Congreso de la Nación toma la decisión de anular las leyes de obediencia y de vida y punto final y el mismo Congreso de las leyes sancionadas las anula y son posteriormente declaradas inconstitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia esto también tiene una explicación de una decisión política en el año 2003 en la Argentina asume la presidencia de la República el doctor Néstor Kirchner que plantea que tiene que resolverse en el marco de la acción independiente de la justicia el juzgamiento de las responsabilidades de estos crímenes y que van a poner todos los esfuerzos del Estado y trabajar sobre los tres poderes del Estado para que exista plena justicia y se empieza a trabajar sobre los tres ejes del desarrollo de políticas públicas en materia de derechos humanos en Argentina que son los conceptos de memoria verdad y justicia este camino hizo que se reabrieran las causas que habían sido clausuradas a partir de la obediencia y que se reabrían nuevas causas porque lo que se avanzó durante este periodo también es la responsabilidad de carácter civil la complicidad por parte de los miembros de la justicia por ejemplo en la toma de testimonios bajo tortura de las personas que se encontraban detenidas y la responsabilidad de sectores de la iglesia católica que habían sido partícipes en los centros clandestinos de detención buscando quebrantar la moral de las personas que estaban detenidas pidiendo que confesaran para que no sean torturados y participaban de las asesinas de tortura y la responsabilidad de los grupos económicos que fueron los beneficiarios de la implementación del plan económico y que fueron también beneficiados con el control de estos cuerpos de trabajadores dentro de cada una de las fábricas y del disciplinamiento y esto está siendo ventilado y comprobando por parte de la justicia nosotros lo que vemos en el proceso de nuestro país que tuvo un punto muy importante y esto para mí es fundamental decirlo aquí que fue en el momento del transcurso de esos 18 años 17 años casi 18 años de impunidad de las leyes de obediencia y el punto final fue la acción por parte de la justicia de otros países y particularmente la justicia implementada en España a partir de la decisión de aplicación de la jurisdicción universal por parte de juez Barcazar Garzón eso para nosotros fue la posibilidad de encontrar una luz que diera la posibilidad de que nuestras demandas de justicia fueran escuchadas encontrábamos que la reticencia a avanzar en este proceso en nuestro propio país nunca dejamos de pensar que en la Argentina debía existir justicia pero sí creíamos que si no teníamos esa posibilidad debíamos recurrir a todas las posibilidades que se nos pudieran presentar por eso la valentía y el coraje de juez Garzón y la decisión de llevar adelante este proceso de investigación tuvo como derivación la reversión del proceso de impunidad en nuestro país no consideramos que no existe vínculo entre una cosa y otra la decisión de juzgar la negativa de extraditar a los responsables en Argentina fue un determinante para que se empezara este camino de reversión y la impunidad en nuestro país por eso la aplicación de la jurisdicción universal tiene para nosotros un lugar central en las estrategias de obtención de justicia nosotros creemos que se debe obtener justicia en cada uno de nuestros países ¿por qué? porque el acto de reparación que significa el juzgamiento de los responsables es conocimiento de la verdad por parte del conjunto de la población es algo que tiene que suceder en nuestros propios países y tenemos que conseguir que se implementen nuestros propios países pero si eso no sucede nosotros debemos recurrir a todas las instancias porque esta es una responsabilidad universal de la cual todos tenemos que hacernos cargo por eso nosotros decimos que tenemos un enorme agradecimiento a la justicia de España en la figura del juez Baltasar Garzón nos duele profundamente la situación actual de España de que haya tenido la enorme voluntad y la decisión de investigar los crímenes cometidos en Sudamérica pero que no puede investigar los propios crímenes cometidos en su propio territorio por eso nosotros decimos que en un acto de reciprocidad de agradecimiento y de reconocimiento en la Argentina nos llena de orgullo que creyentes se presenten en nuestro país ante la justicia federal que se tome el criterio y el razonamiento de jurisdicción universal y en la Argentina se inicia una causa para investigar los crímenes cometidos por el franquismo y eso teniendo en cuenta que la Argentina ha sido un país que ha recibido en su seno a muchos de aquellos que tuvieron que irse de su patria producto de la persecución buscando un nuevo destino pero fundamentalmente el criterio de no olvidar y la idea de que la verdad y la justicia son el profundo acto de reparación nuestra presidenta dice que si nosotros no juzgamos y no reparamos estos actos criminales somos sociedades predemocráticas no podemos coexistir con la impunidad con la idea de que el asesinato masivo que la desaparición de personas que los actos de tortura que la violación de las detenidas sea algo que nosotros podamos aceptar como sociedad dar una vuelta de página y pensar y esconder nuestras suciedades debajo de la alfombra nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el ejercicio pleno de la justicia en la Argentina hubo casos donde fueron absueltos responsables que nosotros consideramos absolutamente probados de que eran responsables sin embargo no hubo ningún acto de venganza no hubo ningún acto de buscar justicia por mano propia de tratar de resolver esto de acortar caminos de buscar falsas aceleraciones de estas situaciones sino que pacientemente buscando estrategias compartidas encontrar que el Estado democrático repare lo que el Estado criminal cometió este es el valor central que nosotros vemos en el proceso de transición y no lo pensamos solamente en reparación obviamente a las víctimas directas a los sobrevivientes a sus familiares pero nosotros consideramos que es una reparación profunda para el conjunto de nuestros pueblos creemos que es allí donde está centrado el valor fundamental de reparación en la Argentina la participación política se vio muy frenada por lo que significó la acción criminal del Estado porque la última vez que aquel que se había involucrado en la acción política pagó con su vida ese compromiso y esa responsabilidad resolver esto tiene que ver con la salud de nuestras democracias nosotros nosotros no debemos permitir que pueda existir impunidad sobre estos crímenes y nos sentimos profundamente solidarios con España en el proceso de investigación que se sustancia en nuestro país y lo hacemos desde los más altos lugares de la institucionalidad no solamente desde el movimiento de derechos humanos del acompañamiento mayoritario del pueblo argentino sino también desde nuestros lugares institucionales nosotros creemos que debemos tener un compromiso así como lo sentimos nosotros cuando estábamos en profunda soledad pensando que nunca íbamos a obtener justicia de que hubo un juez del otro lado del charco que decidió que debía velar por los derechos de las víctimas y que debía hacerlo con todas las herramientas y todos los instrumentos a su alcance nosotros creemos que hoy desde el otro lado estamos aportando y poniendo nuestra experiencia nuestros avances y nuestros retrocesos nuestros dolores porque en el medio nosotros hemos perdido muchos seres queridos pero nosotros creemos que hay dos dos términos que me parece que son para este tiempo para esta época en la búsqueda de justicia verdad reparación y no repetición que son coraje y tozudez tenemos que ser profundamente tozudos de que más temprano que tarde nosotros vamos a obtener justicia por cada una de las víctimas que las puertas y las ventanas de la verdad van a estar y nuestra casa que es la democracia y con las palabras que hemos escuchado hoy de una importante autoridad como es la Presidenta de Andalucía que nosotros estemos convencidos que ese precepto que planteaba el informe original en nuestro país que era el nunca más sea una realidad efectiva porque la no repetición solamente se puede garantizar cuando son sancionados ejemplarmente aquellos que violaron los derechos humanos no solamente de la persona sino de toda la humanidad muchas gracias aplausos